DJ Radical A gritos y a portazos con la vida Que se quede el alcenco los reproches Que vuelva si yo esté esperando quieta Que me quites la blusa por la espalda Debajo del mantel una estrategia Para atacarnos sin que note nada Y que nadie te rinda mi amor Y que nada te pueda vencer Que al hablar nos dejemos sin voz Al olvido y su juego Que nos quiten la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos será Porque queramos vernos Que si me voy siempre me echaste menos Sin que te comprometa un solo rato Contemos corazón que ya sabemos Caer de pie como caen los gatos Y te beso tan fuerte mi amor Porque nada te puede romper Porque nunca me dejas sin voz Si me puso contigo Si me puso contigo Y te beso tan fuerte mi amor